Tenemos acá esto que me imagino es muy familiar para ustedes en el sentido de que recientemente lo hace mucho han estudiado en su órgano, en riñón, con sus partes anatómicas que ahí lo tienen ustedes creo que está de más divinas y la unidad fundamental del riñón, que en este caso es el nefrón o la nefrón, que está en el lado de aquí desde el punto de vista histológico, esto es lo que vamos a ver en un riñón decíamos que la verdad es el nefrón en el cual el elemento básico es el glomerulo ahí tienen ustedes en esta fotografía tres glomerulos hasta cuatro diríamos que son de caracteres normales y que cada parte del glomerulo tiene su denominación, tiene su nombre después vemos tubos, pueden ser proximales, listales otro elemento importante que hay que ver en el riñón es el interticio y los vasos sanguíneos interticiales entonces miren cuántos elementos hay que evaluar en un riñón glomerulos, tubos, interticio y vasos sanguíneos esos son los elementos fundamentales y repito, esto es lo normal esto es lo que ustedes les han enseñado en histología simplemente para comenzar con la parte más importante que es el glomerulo ahí lo tienen, un glomerulo normal recordando que el glomerulo normal tiene sus partes como son la cápsula de goma el penacho glomerular que es un conjunto de glomerulares el espacio de goma las arteriolas aferentes etc, etc y esto es lo normal muy bien quizá para entender la parte fundamental de las enfermedades renales que son las glomerulopatias sin esta parte que les voy a explicar porque si esta parte no la entiende va a ser difícil que puedan interpretar las alteraciones que vamos a llamar glomerulopatias que son los mayores problemas de las enfermedades renales entonces vamos a ver recordamos un poquito de esto el glomerulo le decía que tiene su cápsula de goma que está acá la cápsula debe ser así como estamos viendo acá de gara que tiene unas células que están adheridas a la cápsula están estas células son las células epiteriales orientales de la cápsula de goma en este caso son varias están todas a lo largo de la cápsula de goma seguido está este espacio que se llama el espacio de goma y el espacio debe ser así como está así como es pero se llama espacio es decir un sitio donde no hay nada porque ahí es donde va a filtrar la sangre ese espacio como repito eso es importantísimo debe ser así espacio blanco limpio bonitito que no esté pegado uno con otro porque si están adheridas esas células que vamos a repasar ahora eso ya no es normal estamos entonces en el espacio de goma luego hacia acá todo esto es el penacho glomerular es un conjunto de capilares arteriales estos capilares tienen en su interior las células endoteliales esto es el endotelio que están en el lumen del capilar vamos a tomar este capilar por ejemplo o este de acá miren este de acá y su célula endotelial es esta que está ahí que es la célula endotelial del capilar con el lago además entre entre los capilares existe un material eosinófilo que se llama el mesangio ese es el espacio mesangial en el mesangio a su vez existen otras células de tipo epitelial como estas de acá repito si hemos entendido esto vamos a entender y vamos a explicarnos fácilmente las diversas denominaciones que a veces nos confían de repente nos hablan de una glomerulopatía membrano proliferativo lejos capilar que será eso no no se interpreta pero si interpretamos esta parte normal es fácil espero que entendamos bueno cuando estudiamos un riñón desde el punto de vista histológico imagina ya lo puedo ver más yo con mi microcopio con el microcopio que ustedes ven en su trayo ahí nomás ve pero en el riñón es importante conocer algo más no me satisface esto pero quiero ver algo más que tienen esas células epotriales que pasa en ese mesangio que pasa en esa cápsula de bomba entonces debo reclutar un estudio envergadura en el sentido de darme más detalles con el microcopio óptico les digo que tenemos limitaciones cuantas veces más podemos ver con nuestro microscopio óptico algún elemento a ver recuerdan cuantas veces más ve con su microscopio hasta cuándo cuántos cien 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 veces más ¿qué dicen? ¿están de acuerdo? mil mil veces saltaron ya decimos mil ¿qué dicen? ¿quién está más? un millón diez mil a ver ¿quién con más? ¿un millón? ¿por qué daría un millón? no, no la microcopio electrónica muy bien la microcopio va a dar razón entonces entonces ya no sé la disparidad de cuánto vamos a ver más ¿de acuerdo? partimos de diez veces más de lo que dice cien de lo que dice mil a ver pues curiosamente bueno pero en medicina pues nosotros no podemos pagar ¿no? si no tenemos que ser precisos y concretos piensa que los números en medicina no son absolutos ¿sabes? en medicina nunca no hay nada absoluto en medicina yo no puedo decir esto mil es tanto y de ahí no pasa ¿no? medicina es variable pero no mucho ¿por qué diría usted un millón? ¿de dónde sale ese millón? ¿se le ocurre? usted dijo microcopio no hay un microcopio electrónico ¿y por qué el microcopio electrónico debe ver un millón de veces? por su complejidad por su complejidad sería una respuesta satisfactoria y dice ¿debo más con microcopio electrónico por su complejidad? yo le dije no algo complejo entonces ¿me permite ver más? no ¿por qué? ahí está la razón de microcopio entonces no hay que decir eso ¿tenemos algo? ¿por qué? ¿qué es esto? ¿a quién dijo 100? ¿qué? ¿por qué 100? ¿de dónde sabes 100? porque nosotros tratamos en el laboratorio con el microcopio óptico y tenemos que mover el máximo hasta 100 el máximo hasta 100 pero ¿cuánto tienes en el ocular? 10 si multiplicas por 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 100 ¿cuánto sabes? 1000 ¿no es cierto? se dice que eso es eso es esa es la forma como calculamos de acuerdo a nuestro microcopio óptico multiplicamos eso creo que les hemos enseñado multiplicamos el ocular por el objetivo por lo tanto nuestro microcopio óptico máximo nos permite ver 1200 veces más máximo ya no puedo ver más pero quiero llegar a lo que su compañero dijo ¿no? 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 muy bien ahora entonces ya que usted ha tocado la microcopia electrónica tenemos la ventaja de que el microcopio electrónico como han dicho por su complejidad me va a permitir ver más ¿no? 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 puede ser que en algún futuro sea así ¿hasta cuánto podré ver más en el microcopio electrónico? eso ustedes no han trabajado pero ¿hasta cuánto? ¿hasta cuánto? si solamente hasta 1000 o 1200 puedo ver pero quiero ver más ¿hasta cuánto creen? aproximadamente 50.000 veces más ¿hasta cuánto me puedo ver acá? ¿eh? ¿no? ahí está la mitocondria 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 ¿no? ese elemento que se llama microscopio electrónico es en las enfermedades renales de gran valor hoy día la microscopio electrónica una técnica muy costosa ya de muchos años ha perdido un poco su vigencia cuando salió el microcopio electrónico se creyó que con eso ya pues hacíamos diagnóstico de todo pero no es así pero no ha perdido su vigencia en patología renal por ese hecho de que me permite ver algo más que lo veo acá ¿y por qué 50 mil veces más? ¿no? así como hemos multiplicado en el microscopio óptico el microcopio electrónico es una cosa parecida tiene también su ocular tiene sus digamos digamos porque no se llaman objetivos sino un campo en el cual viajan los electrones de la alta alto voltaje high voltage con alto voltaje se crean electrones en un espacio vacío eso permite que los lentes nos permitan ver los detalles que no veríamos con el microcopio con la luz óptica esto era una introducción para que entendamos entonces ahora qué cosa vamos a hacer en una diopsia renal en una enfermedad renal bueno ya recordamos algo las partes del romero vamos a hacernos la idea que yo quiero analizar esto y acá este capital este capital miren acá lo único que estoy viendo es la membrana basal y el endotel nada más no puedo ver más puedo ver con esto si esta es la membrana basal la membrana basal que estoy acá que está embolsado claro que estoy viendo esto que está más gruesita si eso es difuso eso ya me explica la enfermedad del paciente pero nada más entonces les decía que quiero ver este capital esto de acá está pegado al espacio a la cápsula de Bob esto lo voy a llevar al microtopio electrónico ya para que se oriente ahí va cosas que no veíamos entonces ya ha captado la idea de lo que estamos viendo aquí está el capilar aquí está el capilar aquí está la cápsula de Bob que es esta es la cápsula de Bob esto de acá sería el espacio de Bob el capilar que será esto que será esta acrobática mi chico de matíes eso son los matíes que están dentro de la noche de la noche les decía que esto es lo básico para entender las enfermedades no medulares entonces así como con el microscopio óptico sabemos sus partes ya con el microtopio electrónico se nos complica un poco más se nos complica pero a la larga es sencillo tenemos vamos a partir de adentro hacia afuera el capilar hematíes acá debe haber el plasma que no se ve en el estudio morfológico por eso es un espacio blanco y esta es la pared del capilar todo esto es la pared del capilar vimos en el microscopio óptico que ahí había una célula endotelial ¿cierto? ¿dónde está esa célula endotelial? acá si bien es cierto no se ve bien pero van a tener la idea de lo que es esto es su capilar un capilar acá hay otro capilar igualito solamente está cortado acá aquí está el hematí acá hay otro hematí aquí está la pared del capilar y miren hacia el lumen está sobresaliendo esta gran célula con un núcleo grande muchas áreas negruzcas esta es la célula endotelial lo que pasa que acá no se ve porque no ha agarrado la parte del núcleo el citoplasma de esta célula endotelial entonces las células endoteliales acá van a ver ahora con un poco de detalle verlo aquí hay como un rosario hay un rosario y en toda la línea hay un rosario esa es la célula endotelial ¿por qué es ese rosario? porque esa célula endotelial tiene huequitos pero se ve como un rosario por el corto la característica de la célula endotelial entonces tiene fenestraciones en huequitos está fenestrado ¿para qué es uno de su huequitos? ¿para qué cree que sea? para que pase la sangre de los elementos que van a filtrar y esa administración va a pasar a un espacio en la una muy bien estamos entonces ya sabemos cuál es la característica de la célula endotelial fenestrada con huequitos y así debe ser muy parejita esto es normal esto es un riñón normal debajo de la célula de la célula endotelial debajo de la célula endotelial vean con detenimiento donde está el cursor hay una línea negrita una línea negrita bien finita como si estuviera trazada con un lápiz bien delgadita eso se llama la lámina densa y debe ser así delgadita bien uniforme vean que en todo acá se ve muy bien por ejemplo miren la lámina densa miren la línea finita debajo de eso o por fuera si cabe el término hay estamos viendo acá estas prolongaciones que parecen parecen unas unas formaciones digitiformes ¿no? algo de eso estas prolongaciones digitiformes ahí corresponden corresponden a otro tipo de célula que está por fuera que son los edicelos o los podocitos y acá se ve mejor miren acá se ve esa célula epitelial visceral se llama eso ¿no? esa se llama la célula epitelial visceral vamos a ver acá acá se ve bien parte del citoplasma y que veo acá miren acá hay como un equito otro equito otro equito son como los dedos que están así ¿no? como unas prolongaciones digitiformes de esa célula como si estuviera pegada a la lámina densa que va a formar parte de la membrana para que muy parecido a la célula endotelial porque por esas fenestraciones esas zonas que están entre las formaciones digitiformes va a filtrar esa entonces es la célula epitelial visceral célula epitelial visceral vemos acá también hay parte de una célula epitelial visceral que es esta ¿ven? con su núcleo célula epitelial visceral muy bien esa es gran parte del capilar por fuera estábamos la cápsula de Bowman la cápsula de Bowman mire tiene sus células epiteliales dijimos que se llaman células epiteliales parietales normalmente entre estas células epiteliales parietales y viscerales no deben estar pegadas así como acá libre el espacio de Bowman la dije libre cuando se adhiere esta célula con esta otra célula va a tapar el espacio de Bowman si de repente está filtrando bien pero ya está tapándose el espacio de Bowman se tapa el espacio de Bowman y ya no filtra ya viene la insuficiencia renal esto como repito nos va a permitir entender el resto de enfermedades entonces siempre debe estar libre no debe haber adherencias entre las hojas parietal y visceral ahora acá vamos a ver el mesangio esta zona más oscurita de repente el mesangio puede aumentar es un material eosinófilo amor de repente puede aumentar acá está normal quizá la lesión no sea capilar sino mesangial entonces viene el término por ejemplo glomerulopatía mesangio capilar que me está indicando que la lesión está básicamente en el mesangio muy bien la primera foto es una representación ultraestructural con un microscopio se llama electrónico de transmisión hay dos tipos de microscopio electrónico el otro se llama microscopio electrónico de barrido el de transmisión es parecido al microscopio el nombre lo dice transmisión el microscopio nos permite ver porque transmite la luz ¿no es cierto? transmite a través de nuestra laberina el tejido está ahí el microscopio electrónico transmite los electrones a través del tejido en cambio el de barrido no transmite sino es como el eco va a la roca rebota y vuelve pero permite ver tridimensionalmente lo que queremos mostrar un glomerulo otro glomerulo esto no lo veíamos como el otro tipo de microscopio también puede ser la ayuda pero el mayor campo de acción está dado con el microscopio electrónico de transmisión muy bien entonces con eso creo que si han entendido ¿han entendido? ¿sí? espero que así sea muy bien vamos a comenzar entonces a hablar ahora de las enfermedades renales cuando hablamos de enfermedades renales lo primero que van a escuchar es un paciente que tiene síndrome de frota síndrome conjunto de signos y síntomas ahí está la característica de síndrome nefrótico para poder decir que un paciente tiene síndrome nefrótico básicamente debemos tener esos elementos entonces tendremos que valernos de exámenes auxiliares de la clínica básicamente eso es un manejo clínico eso es el síndrome nefrótico muy bien cuando dijimos que ese elemento básico que he tratado de insistir se altera la membrana basal de los capilares glomegulares se va a producir daño renal insuficiencia renal y probablemente muerte del paciente ¿por qué se produce eso? porque la permeabilidad de la membrana basal tiene que ver como ya entendimos si están los huequitos esos y se alteran por algún problema ya no van a filtrar va a haber trastorno de la presión hidrostática trastorno de la presión oncótica que nos llevará ¿a qué cosa? el enema ¿no es cierto? las causas del enema la presión hidrostática la presión oncótica al final el paciente por eso con problema renal siempre va a tener enema ¿no? por todas las cosas que hay incluso se está reiterando ¿no? hay otro término parecido síndrome neflito que también como el anterior está basado en aspectos clínicos básicamente y el inmovil y el inmovil y la presión ¿no? muy bien cuando tenemos entonces un paciente con enfermedad renal clínicamente con determinada sospecha clínica ojo de que siempre en toda enfermedad no solo en patología renal el médico tiene que hacer un diagnóstico clínico ¿no? y con el diagnóstico clínico plantearse lo que tenemos que hacer de ahí la importancia de saber pues las enfermedades adecuadamente para confirmar la etiología o la causa la etiopatogénia de la enfermedad renal el elemento fundamental es este la biopsia renal no hay otra cosa no digo que los exámenes del laboratorio no valgan claro para cualquier enfermedad lo insisto siempre en la clínica número uno a veces nosotros creemos hoy día por ejemplo se está cambiando un poco el pensamiento médico y eso no debe ser hoy día lo primero que hacen lo veo con frecuencia va el paciente donde el médico y el médico haga cierta resonancia o haga cierta tomografía ¿no? a veces no hay necesidad de hacerle ni eso al paciente lo primero es la clínica y en base a la clínica hacerle lo que necesita el paciente sus exámenes auxiliares llámese bioquímica llámese inmunológicos etcétera de acuerdo a lo que estamos pensando decía que si tenemos un paciente con enfermedad renal lo primero que le pediré esto será una biopsia ya dijimos al comienzo ¿qué pasamos si estuviera una biopsia? comer los tubos vasos interpicio cuando estudiamos una biopsia renal primero por supuesto hacemos lo que comúnmente y diariamente se hace en cuanto a las técnicas de coronación lo que tenemos hacemos el estudio con hematoxilina y osina pero no me ayuda mucho me orienta pero no me ayuda mucho tengo como ayuda exámenes complementarios tales como los estudios de histoquímica ojo que no estoy hablando de inmuno histoquímica histoquímica son reacciones químicas que van a producirse en el tejido de acuerdo a lo que quiero investigar entonces si tengo un problema renal o meular aparentemente veo la hematoxilina y osina me pediré un examen de paz un mazón una reticulina que es lo que usualmente se hace y si pienso en un problema inmunológico le pediré un examen de inmunofluorescencia muy bien entonces esto es para que ustedes tengan una idea esto por ejemplo es una coloración de mazón que me permite ver si hay fibrosis o no hay fibrosis en el riñón acá por ejemplo todo lo que venga azulito eso corresponde a fibrosis acá me está indicando que este riñón en el interticio básicamente hay fibrosis miren que lo menos no está libre en cambio en interticio hay fibrosis no es mucha pero es una función normal esto es una coloración de planta metenamina o reticulina también puede ser que me permite ver bien todo eso que estamos viendo son las las capiladas la paridad de los capilales ahí podré ver si están engrosadas si están alteradas nada más hasta ahí llevo y como decía si es que pienso o deseo investigar el problema inmunológico conectido en la inmunofluorescencia la inmunofluorescencia es esta es una reacción inmunológica utilizando un marcador que es la floreceína me permite detectar los complejos autoinmunes que pueden estar en ese glomerulo acá por ejemplo miren estos glomerulos acá no vamos a ver el detalle como habíamos hablado simplemente está marcando en qué zonas está dependiendo qué cosa es lo que estoy investigando puede investigar IgG IgM complemento etc si por ejemplo fuera una IgG acá digo pues caramba hay un compromiso difuso de todo el glomerulo con depósito lineal abundante de IgG no entonces eso me permite ya incluso saber desde el punto de vista inmunológico y por último ya les he dicho ya me queda pues la micropología electrónica ya de eso hemos hablado ahí tienen otro ejemplo una vista donde vemos varios capilares José Matías ya saben ustedes en qué consiste y eso es la base entonces para luego interpretar ahora las enfermedades muy bien las anomalías congénitas como en todos nuestros sistemas no está de podemos tener la genesia renal una genesia renal si es unilateral bueno de repente es compatible con la vida pero una bilateral usualmente pues eso ya no es compatible con la vida ausencia de los riñones la hipoplasia hipoplasia crecimiento poco crecimiento en los riñones que también es una malformación riñón en herradura esto es un hallazgo muy frecuente y usualmente es asintomático de repente el paciente ni se da cuenta la persona ni se da cuenta que tiene un riñón anormado en herradura vamos a ver un ejemplo ¿por qué? porque funciona normalmente no va a afectar a su función por algún motivo le hacen un examen un examen llamemos de retroperitoneo en la que se investiga parte de todos los elementos de la zona retroperitoneal y le encuentran riñones de herradura pero ya no es problema un riñón de herradura enfermedad política el hombre lo dice todo o no hay muchos quistes problemas congénitos que ya bien usualmente generos familiares esto si es difuso gran problema para el paciente para el portador va a necesitar hacerle un trasplante ahí está el riñón en herradura miren ¿no? esto simplemente es un defecto en el que durante la evolución embriológica sus riñones no se han separado en este caso en el porro inferior ¿no? están pegados pero tienen todo su sistema piel localicial cada uno funciona independientemente simplemente que están pegados ahora vamos a entonces a revisar un poco de las glomerulopatías o las glomerulonefrines aquí está el glomerulo que es un estudio ya hemos recordado que cosa vemos desde el punto de vista óptico para entender muchos de los términos que vamos a utilizar luego acá les voy a algunos algunas palabras que son muy frecuentes cuando hablamos por ejemplo de una glomerulonefritis focal normalmente un diagnóstico dice glomerulonefritis es focal ¿qué significa eso? focal como dice ahí solamente están afectados algunos glomerulos no es difuso ¿no? difuso ya lo vería o los glomerulos o casi segmentario solamente afecta parte del glomerulo global afecta todo el glomerulo endocapilar endocapital es han recordado y me dejaron entender cuando hablábamos de la morfología con la multraestructura la que decíamos de la luz glomerular tiene células endoteliales está la membrana basal todos los problemas inflamatorios sobre todo que están dentro debajo debajo de la membrana basal se llama endocapital entonces podemos decir por ejemplo glomerulonefritis endocapilar hay que saber que está solamente dentro hay otro término extracapilar y la proliferación y otros endocapital es tan fácil ¿no? pero por fuera tienen que ver con la con la algo les decía ¿no? que siempre las hojas las células epiteriales palietales y viscerales no deben estar adheridas también que siempre las semilunas las semilunas eso lo vamos a ver en algunos ejemplos que les voy a mostrar son eso ¿no? la morfológicamente nos da la impresión de formar semilunas lunas unas lunitas en los glomerulos porque se han adherido esas células que no deben estar adheridas las células epiteriales palietales y viscerales muy bien recordando esos términos entonces con la glomerulonefritis por supuesto pueden ser lesiones que primariamente afectan los glomerulos o que de repente pueden ser secundarias a otro problema ¿no? las glomerulonefritis y marias probablemente sean las más importantes en las que vamos a insistir un poco más en este repaso que estamos haciendo ¿no? en cambio las secundarias si bien es cierto no digo que no sean frecuentes se van a asociar a otras enfermedades siempre hay un compromiso sistémico usualmente el tercer grupo son los problemas hereditarios es decir hay glomerulonefritis que se asocian a problemas familiares genéticos usualmente pero felizmente vamos a las primeras glomerulonefritis primarias aquí vamos a ver como hay algunas de estas enfermedades en algunos casos de repente van a ser un problema como les decía para hacer un diagnóstico la primera por ejemplo se llama nomenopatía de cambios mínimos ¿por qué se le llama? porque ocurría de que un niño presentaba síndrome nefrótico ya saben lo que es un síndrome nefrótico y con compromiso entonces de su un síndrome no eso es un síndrome